Ahora los voy a dejar con Poncho de los Concord que me va a platicar qué es lo que se le hace más difícil y más fácil de grabar como productor. También Mauricio Clavería, ex baterista de La Ley, ahora de los Concord, Gran Bataco. Me va a contar un poco cómo le gusta su alineación en los tambores. No se despeguen que seguimos aquí en Flow. ¿Qué es lo que más te gusta grabar tú como productor? ¿Qué es lo que menos se te complica? Así dices, qué chido. Creo que los bajos o qué es lo que más dices, ya van las liras. Hoy también lo que dices, chal, ahí va la bataca, qué flojera, luego editar. No, fíjate que a mí lo que más se me da es la base rítmica, bajo y bataca. Las guitarras luego a veces me cuestan trabajo y muchas veces, yo siempre he tenido como la idea de ser productor no es querer abarcar todo, sino ver dónde está lo mejor para la canción, para el tema, para la producción y muchas veces me ligo con gente. En el caso de aquí del estudio tengo a Miguel Ortiz, que es gran guitarrista, tremendo y tiene muy buen gusto y sabe sacar muy bien el sonido de una guitarra como nivel amplificador y eso. Yo sé trackearlas bien, pero luego meterte como no a la onda de ecualizar los amplis y él lo hace muy bien, lo hace espectacular. Ahorita está tocando con los fingers, con Savo Romo, es el guitarrista. Ya sé quién es. Sí, tremendo. Y luego a veces, por ejemplo, acabo de terminar una producción de una banda que se llama Delian, que la hice con Tavo, con Tavito Resorte. Tavo Resorte. Y él se encargó directamente del sonido de las guitarras, con sacarle millones de pedales, ya sabes. Y me clavó mucho en las voces, toda la vida. ¿Ah, sí? Me clavé, fue lo que más me... O sea, después de la base rítmica, ¿no? Este, me clavé muchísimo, toda la vida, este, canté, ¿no? Cantaba desde un coro de iglesia, güey, desde Chaví. Entonces, este... Te ves el menos. Oye, güey, soy el santo. Pero, pero te ves el menos, pero, oye, y, o sea, pero de melodías, estás grabando talas, mesta, onda. No, yo con, yo dirigí todas las voces con la lupita, siempre dirigí voces. Ok, ok. Desde Chaví, yo empecé a los 21 años con la lupita. Y nos tocó hacer todo eso, pues, a nosotros. Y siempre me clavaba mucho en eso. Guau. Entonces, me late mucho y me clavo como con todo, porque ya no nada más es afinación, ¿no? Sino, este, soltura, interpretación, dicción, este, tantas cosas que de repente es apasionante. Oye, y este, ahora muchos productores con los que he ido y así, usan una onda que se llama el Melodyne. Lo usas mucho, te aforazas o te gusta un poco. Bueno, así que depende, porque, o sea, digo, hay gente que no lo necesita mucho, ¿no? Que canta espectacular. Pero yo siempre también he tenido la historia de que, de repente hay gente que tiene muy buena interpretación y le cuesta de repente afinar. Pues, bueno, o sea, la afinación tiene que ver un chorro de cosas, ¿no? Hay gente que la atrae y hay gente que no, ¿no? Hay gente que trae buen oído y hay gente que no. O sea, hay gente que le echa muchas ganas, ¿no? Y que trae, o sea, que sí vale la pena que estén encima del escenario y que canten cosas y que digan cosas, ¿no? Que de repente, pues, les puedes echar una ayudada con eso. También depende mucho del tipo de música, ¿no? Si ellos lo que quieren es que el güey cante, ¿no? O que la chava cante, bueno, nos clavamos y hacemos una producción. Y, pues, te tardas más y es más desgastante, porque, pues, no, es un músculo, entonces la voz es como complicada y eso, ¿no? Pero yo siento que la tecnología está aquí para ayudarnos, ¿no? Nos ha ayudado la... Digo, el hecho de que los músicos nos convertamos en productores e ingenieros es un poco eso, ¿no? Claro. Que la tecnología se nos ha puesto ahí para que todo esté muy fácil, ¿no? Pues hay que usarla, hay que ser mesurados. Claro, también. Hay que tener buen gusto para hacer todo. Y trabajar mucho, pues, hay que ir echando a perderse a prenda. Hay veces que no, te quedas siempre con que la producción me hubiera podido quedar mejor de esta manera, pero, pues, yo creo que lo válido es lo que pasa en el momento. ¿Cómo están? Estamos aquí en Flow. Ahora estoy con... Chet. Mauricio Clavería, baterista de los Concord, antes baterista de La Ley. Así es. Gran baterista, soy fan. Qué chido. Y gracias por venir aquí a darme 10 minutos de una entrevista para el programa. Encantado. Gracias. Bienvenido, encantado. No faltaba más. Qué buena onda. Estoy platicando ahora con el poncho un poco, en lo que están los Concord. Parece que van a empezar a grabar ahora en diciembre algo, algunas ideas para sacar un nuevo EP, algo así. Sí, por supuesto. Siempre estamos con el bichito de hacer cosas y, bueno, cada uno ya tiene como sus ideas que las ha proyectado en su estudio. Entonces, ahora nos venimos al estudio de Ponchito y aquí es donde ya fraguamos todo. Claro. Traigo mi biquito duro, Leo trae el suyo. Y Poncho, de alguna forma, es como el productor general de la banda en el aspecto que es como el factor catalizador de todas las ideas que llegan de diferentes partes, ¿no? Entonces aquí nos concentramos y vamos a hacer eso. Seguramente vamos a proyectar un disco para el próximo año. Oye, como que en todas las bandas hay un personaje así, ¿no? Tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Porque somos muy desordenados. Somos muy desordenados. Tiene que haber uno que tenga, ya sabes, el filtro. Tú eres en el tuyo, ¿no? No, es que yo. No, yo soy el que llega, así que anda, ¿qué tal son? Yo tampoco soy en este. Oye, y aparte de ahora los concors que estás tocando, ¿con alguien más o...? Sí, bueno, lo que más hago es trabajar con otros artistas, este, en producción, en programación, este, también hago muchas clínicas para instrumentos musicales, que es lo que más hago para la batería electrónica, batería acúrtica y eso. Este, y giro por mucho por el país haciendo eso. Sí, entretenido. Yo te vi en camino a Huatulco. Ah, claro. Efectivamente. Aeropuerto, fresco, vayan a la clínica acá con sus cymbals, ¿sabes? Con sus paquetas. Sí. Oye, Mau, un poco el programa es un poco, me hables que te gusta baterías, ¿cuál es tu marca favorita o qué es lo que tú pides cuando vas a tocar en el rider o con qué grabas? Bueno, baterías favoritas para mí son Yamaha y DW. Ok. Sin lugar a dudas. Trabajo con las dos marcas, la parte electrónica la hago con Yamaha y la parte acústica con DW, aunque quién sabe qué va a pasar el próximo tiempo, ¿eh? Exacto. Oye, pero en la ley tocabas con DW, ¿no? Sí, sí, sí. Llevo más de 15 años trabajando con DW. Creo que cuenta la historia que fui como el primer latino que firmó con... Acá, Patasinho. Digamos, con DW en este caso. Me imagino que antes con otras marcas deben haber. Había muchos colegas, pero sí, me tocó hacer eso y la verdad que muy bien, es una excelente marca de batería. Claro. Los que son bateristas profesionales lo saben, suena súper bien y al final es una que hace sonar los instrumentos. Hay muchas marcas, ¿no? Y eso. ¿No eres muy quisquilloso de que cuando pides en el rider, ¿qué pides? ¿De primera opción Yamaha y luego DW? Sí, pido de las dos y siempre hay. Ponle que como en grano te la consiguieron y te pusieron una power beat ahí. Igual, nomás le da. Ni onda. Sí. Te la afinas acá. Igual, claro, por supuesto. Un cajón de manzanas también. Yeah. El que toca, toca. Bien. Oye, eres zurdo, eres bataco zurdo. No es un problema a veces o al principio, cuando empezabas. Sí, al principio era un problema en el sentido de que nadie me quería prestar su batería o cuando llegábamos, tenía un grupo de rock muy joven allá en mi país, en Chile. Entonces llegábamos a los grandes festivales de rock a presentarnos ahí como telonero y el baterista que era como el main drummer decía puedes tocar, pero no lo puedes dar. No lo puedes mover. No lo puedes mover nada. Híjole. Híjole. Y ahí, medio de ahí, dándole al revés, ¿viste? ¡Qué horror! Pero me sirvió porque aprendí a tocar para el otro lado también. Sí, igual, igual. Igual sí la hago para el otro lado también un poquitito. Entonces, ahí la llevamos. Pero no, la verdad que no tiene ninguna complicación ser zurdo. Armas tu quita hacia el otro lado y ya está. Claro, claro. Fácil. Hay combinaciones perfectas como el programa de hoy que es Poncho y Mauricio. Así son la combinación perfecta de las barritas de marinela con su rica galleta y su sabroso relleno de frutas. Son hechas el uno para el otro. Gracias. 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 ¡Co! ¡Co! ¡Co!